Música Gabriel García Márquez nació en el 6 de marzo de 1927 en Aracáptica, Colombia. Cuando García Márquez era niño, vivía con sus abuelas en una casa con muchos parientes. Sus padres no podría apoyarlo. Sea tímido y silencioso. Cuando tenía 8 años, García Márquez vivía con sus padres en Zucre, Colombia después del muerto de su abuelo. Cuando tenía 12 años, fue a la escuela para estudiantes superdotados en Zipaquira, Colombia. Gracias a la escuela, García Márquez se enamoraba con la literatura y la escritura. Pero sus padres querían que García Márquez estudiaba la ley y fue a la Universidad de Bogotá. Cuando estaba ahí, García Márquez descubrió que la ley no se interesa y en vez de estudiar, García Márquez viajaba a muchos países como Roma, Polonia y Hungría. Eventualmente, García Márquez decidió que quería vivir en Perís, donde se empezó su carrera de escritor exitoso. En 1958, García Márquez se casó con Mercedes Barcha. Ellos tienen dos hijos, que se llaman Rodrigo y Gonzalo. En 1982, García Márquez ganó el Premio Nobel por sus novelas de Realismo Mágico. Algunas de sus novelas más famosas son Cien Años de Soledad, El Amor en los Tiempos de Colera y Crónica de una Muerte Enunciada. Cien Años de Soledad se trata de un pueblo que no tiene nada conexión con el mundo exterior. El pueblo se llama Macondo y la familia, que es más importante en la novela, se llama Los Buen Días. Durante la novela, Macondo transforma a causa de los enlaces que forman con el mundo exterior. Los enlaces destruyen la inocencia y la pobreza del pueblo y causan muchos problemas con los guerras civiles y gobiernos dictatoriales. El Amor en los Tiempos de Colera se trata de dos jóvenes que están enamorados que se llaman Fermina y Florentino. Cuando alguien de la escuela de Fermina descubre una carta de amor, se manda Fermina a un viaje para que Fermina olvide a Florentino. Crónico de una Muerte Enunciada se trata de dos hermanos, Pablo y Pedro Vicario, que matan un hombre para proteger el honor de la familia. El hombre se llama Santiago Nazar y se le acusa de robar la inocencia de la hermana de Pablo y Pedro. La hermana, Ángela, se supondría que casara vallados en Román, pero cuando Román oyó la acusación, no quiere casar con ella. En 1999, el médico le diagnosticó cáncer linfático. A causa de este diagnóstico, García Márquez empezó a escribir su autobiografía que se publicó en 2002. Se llama Vivir para Contarla, el primer de tres libros sobre su vida. Hoy en día, García Márquez vive en México y no tiene planes de escribir alguna novela.